Es una charla que la viene a dar una especialista en celiaquía que es pediatra, especialista en gastroenterología, es el creador de la Asociación Celíaca Argentina, va de impulsor en realidad y hace muchísimos años que está trabajando para que toda la sociedad se informe sobre lo que es la celiaquía y que la detención precoz hace que las personas sean sanas. Nosotros queremos agradecer especialmente al gobierno de Julín por una de las instalaciones, a la diputada Rocío Giacone porque nos colaboró con las actividades y al sanatorio Julín que también colaboró para nosotros podamos hacer esta charla que contó de dos partes. A la mañana fue para los profesionales, médicos, nutricionistas, trotelólogos y a la tarde para el público en general. El tema es que la celiaquía trae, si vos no te la detectás, un montón de otras enfermedades asociadas a la celiaquía. Por ejemplo, trae la diabetes tipo 1, osteoporosis. Bueno, eso es lo que nosotros luchamos para la detención precoz del celíaco para que no tengan otras enfermedades asociadas a la celiaquía.